Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Hola hola, bienvenido una vez más a la lección número 5 de la Escuela Sabática. Hoy martes 25 de julio lleva como subtítulo Derribar el Muro Divisorio. Según Pablo, ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? ¿Por qué lo hizo? Ver Efesios 2, versículos 14 y 15. Probablemente aquí Pablo está aludiendo a la barandilla o cerca que rodeaba el atrio israelita en el templo de Herodes, con su amenaza de muerte. Pablo imagina que este muro se derrumba y que a los gentiles se les otorga pleno acceso para adorar a Dios. Efesios 2, versículo 18. La cruz remueve cualquier muro como este, dice Pablo, porque allí aprendemos que estos dos pueblos, judíos y gentiles, son realmente uno. Algunos creen que Efesios 2, versículos 14 y 15, enseña que la cruz abolió o anuló los diez mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado. Sin embargo, en Efesios, Pablo demuestra un profundo respeto por los diez mandamientos como un recurso para desarrollar el discipulado cristiano. Cita el quinto mandamiento, Efesios 6, versículos 2 y 3, y alude a otros, por ejemplo el séptimo, Efesios 5, versículos del 3 al 14, y versículos del 21 al 33. Esto concuerda con las afirmaciones anteriores de Pablo acerca de la ley, Romanos 3, versículo 31 y el capítulo 7, versículo 12. Aborda el mal uso de la ley, pero honra la ley misma y asume su continuidad. Por lo tanto, utilizar estos versículos para abolir los diez mandamientos, especialmente a la luz de todos los demás versículos de la Biblia, acerca de la perpetuidad de la ley, evidentemente es una mala interpretación de la intención de Pablo aquí. Al contrario, cualquier uso de la ley para crear divisiones entre judíos y gentiles, y especialmente para excluir a los gentiles de la plena confraternidad entre el pueblo de Dios y el acceso a la adoración, sería anatema para Pablo y un uso inapropiado del propósito divino para la ley. La ley en Efesios 2, versículo 14 y 15, son los aspectos ceremoniales de la ley que dividían a los judíos de los gentiles, representados en la compleja frase de Pablo, la ley de los mandatos y ordenanza, pues todo el sistema veterotestamentario de la ley, como se lo había llegado a interpretar, acrecentar y utilizar indebidamente como una cuña para distanciar a los judíos de los gentiles. ¿Qué tensiones entre los adventistas del séptimo día o entre los miembros de la comunidad cristiana en general debemos abordar y superar? ¿Por qué el amor que compartimos por Cristo debería ser suficiente para superar estas tensiones? Que el Señor te bendiga en el estudio de hoy y que Él te acompañe. Dios te guarde. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima!